TOLOYUKAN Mientras cargaban dos pipas con combustible robado, huachicoleros se enfrentaron a tiros con agentes de la policía. Para evadir la detención estrellaron una pipa contra la patrulla y lograron escapar. Los hechos acontecieron en la calle Francisco Villa, casi a esquina de la carretera Teleolo-Yucano-Huetoca. En el lugar, las autoridades de la Secretaría de Seguridad del Estado de México decomisaron las dos pipas, la primera cargada con 20.000 litros de gasolina robada y la segunda solo con residuos. La Secretaría de Seguridad declaró a través de un comunicado, que en acción conjunta, la base de operaciones mixtas, BOM, y personal de policía mexiquense recuperó los dos vehículos. El incidente las acciones iniciaron con un reporte del Centro de Control, Comando, Comunicación, Computicalidad, C5. Los empleados habían presenciado actividades sospechosas en las inmediaciones de los ductos de petróleos mexicanos. Los oficiales de ambas agrupaciones se trasladaron al lugar para brindar el apoyo, y recibieron disparos por parte de los conductores de ambos vehículos. Durante algunos minutos se registró un tiroteo. En medio del enfrentamiento, los sujetos chocaron una de las pipas contra una de las patrullas, y huyeron. Aseguran las pipas en el lugar. Dos pipas con capacidad de 20.000 litros cada una que se encontraban estacionadas, fueron aseguradas por lo que los elementos policíacos. Finalmente, en su cuenta de Twitter la Secretaría de Seguridad del Estado de México difundió, la arroba ss-edomex, en trabajos coordinados con la almohadilla BOM, recuperaron en el municipio de Almohadilla Teoloyucan dos vehículos probablemente utilizados para la extracción y transportación ilegal de almohadilla hidrocarburo. Guión con información de Notimex, la arroba ss-edomex, en trabajos coordinados con la almohadilla BOM, recuperaron en el municipio de Almohadilla Teoloyucan dos vehículos probablemente utilizados para la extracción y transportación ilegal de almohadilla hidrocarburo. PIC.twitter.com barra mescochopx.se, seguridad almohadilla Domex, arroba ss-edomex, octoguber 28, 2018. Música